8. Acción recíproca de las mentes universal e individual. Debe admitirse que las presentes consideraciones nos llevan a las fronteras de la especulación teológica, pero el estudiante debe tener presente que, como un científico mental, es de su incumbencia ver aún el más exaltado fenómeno espiritual desde un punto de vista puramente científico, el cual resulta de la operación de una ley universal natural. Si de esta manera simplemente trata los hechos según los vaya encontrando, habrá pocas dudas acerca del verdadero significado de muchos enunciados teológicos que se le volverán más claros. Sin embargo, ahora viene sentar como regla general que no es necesario que demos una explicación teológica, ya sea del lado personal o del lado impersonal de la naturaleza, ni para el uso ni para el entendimiento de la ley. Por lo tanto, la cualidad personal inherente en el espíritu universal subyacente, el cual está presente en todas las cosas, no puede sobreenfatizarse. No obstante, debemos recordar que estamos tratando con un poder puramente natural que reaparece en cualquier punto con una variedad proteica de formas, ya sea como persona, animal o cosa. Nota del editor, proteico, que cambia fácilmente de formas o de aspecto, como el dios griego proteos. Seguimos. En todo caso, en lo que este poder se convierte para el individuo, se mide exactamente a través del reconocimiento de este por aquel individuo, para todos y cada uno conlleva la relación de apoyo de la raza, y ahí donde el desarrollo individual sea incapaz de comprender nada más será el límite de la relación. Pero, al ir expandiéndose el poder de reconocimiento del individuo, encontrará una expansión recíproca de parte de este poder inteligente, el cual se desarrollará gradualmente en la consciencia como íntimo compañerismo entre la mente individualizada y su fuente no individualizada. Ahora bien, esta es exactamente la relación que, bajo principios científicos ordinarios, debemos esperar encontrar entre el individuo y la mente cósmica, en el supuesto de que la mente cósmica sea mente subjetiva, y que, por las razones que ya se han dado, no la podamos ver bajo ninguna otra luz. Como mente subjetiva, debemos reproducir exactamente la concepción de sí misma que la mente objetiva del individuo le imprime, al actuar, a través de su propia mente subjetiva y al mismo tiempo, como mente creativa, construir factores externos en correspondencia con este concepto. Quod homines tot sententioe Cada cual exterioriza, precisamente en sus circunstancias exteriores, su idea de la mente universal, y el hombre que comprenda que a través de la ley natural de la mente puede llevar a la mente universal a una acción perfectamente recíproca con la suya, la hará una fuente infinita de instrucción y una fuente infinita de poder. Así, él alternará sabiamente los aspectos personales e impersonales respectivamente entre su mente individual y la mente universal. Cuando busque guía o fuerza, él contemplará su propia mente como el elemento impersonal, el cual recibirá personalidad de la sabiduría y fuerzas superiores de la gran mente. Y cuando, por otra parte, él tenga que dar esas reservas así acumuladas, deberá revertir la posición y considerar a su propia mente como el elemento personal y a la mente universal como el elemento impersonal, el cual podrá, por lo tanto, dirigir con certeza al imprimirles su propio deseo personal. No necesitamos asombrarnos con la grandeza de esta conclusión, ya que se llega a ella naturalmente, por la relación entre las mentes, subjetiva y objetiva, y la única pregunta es si limitaremos nuestra visión al nivel más bajo de la objetiva o lo expandiremos de manera que asumamos las ilimitadas posibilidades que nos presenta la mente subjetiva. He lidiado con esta cuestión largamente porque nos provee la llave de dos temas muy importantes, la ley de provisión, divina providencia, y la naturaleza de la intuición. Los estudiantes a veces encuentran que es más fácil entender más fácilmente cómo la mente puede influir al cuerpo con el cual está tan íntimamente asociado, pero encuentran más difícil entender cómo puede influir a las circunstancias. Si la operación del poder del pensamiento estuviese confinada exclusivamente a la mente individual, esta dificultad podría surgir, pero si hay una lección que la ciencia mental debe aprender de memoria más que ninguna otra es que la acción del poder del pensamiento no está limitada a una individualidad circunscrita. Lo que hace el individuo es únicamente darle lección a algo que es ilimitado, es llamar a la acción una fuerza infinitamente mayor que la suya, la cual, dado que es en sí misma impersonal, aunque inteligente, recibirá la impresión de su personalidad y podrá, por lo tanto, hacer sentir su influencia más allá de los límites que limitan la percepción objetiva del individuo sobre las circunstancias con las que tiene que lidiar. Por esta razón enfatizo la combinación de dos aparentes opuestos en la mente universal, y la unión de la cualidad de inteligencia con la cualidad de lo impersonal. La inteligencia no solo le facilita recibir la impresión de nuestro pensamiento, también le da causa para que divise exactamente los medios correctos para lograrlo. Este es solamente el resultado lógico de la hipótesis de que estamos tratando con una inteligencia infinita, que también es vida infinita. Vida significa poder, y la vida infinita, entonces, significa poder ilimitado, y un poder ilimitado, activado por inteligencia infinita, no puede concebirse interrumpido jamás por falta de recursos para alcanzar el logro de su objetivo. Es así que, recibiendo la intención de la mente universal, no puede haber duda de su logro final. Después viene la pregunta de intención. ¿Cómo sabemos cuál es la intención de la mente universal? Aquí llega el elemento de impersonalidad. No tiene intención, porque es impersonal. Como ya lo dije, la mente universal trabaja por medio de una ley de porcentajes para el avance de la raza, y no está preocupada por los deseos en particular del individuo. Si sus deseos están alineados con el movimiento evolutivo del principio eterno, no hay lugar en la naturaleza, ni poder alguno, que pueda restringir su logro. Si se encuentra en oposición al movimiento evolutivo general, lo traerán a un choque con él. De la relación entre ellos, resulta que el mismo principio que se muestra en la mente individual como voluntad, se convierte en una ley de tendencia a la mente universal, y la dirección de esta tendencia debe ser siempre la de donadora de vida, porque la mente universal es el espíritu indiferenciado del universo. Por lo tanto, en cada caso, la prueba es la de si nuestra intención particular va en la misma dirección vital, y si así es, entonces podremos estar absolutamente seguros de que no hay intención por parte de la mente universal de oponerse a la intención de nuestra mente individual. Estamos tratando con una fuerza puramente impersonal, y no se opondrá con planes suyos o propios, como tampoco lo harían el vapor o la electricidad. Combinando así estos dos aspectos de la mente universal, su impersonalidad y su inteligencia perfecta, encontramos precisamente el tipo de fuerza natural que necesitemos, algo que sobrellevará cualquier cosa que pongamos en sus manos sin que se nos hagan preguntas o se arregateen términos, y habiendo tomado nuestro asunto, dará a éste una inteligencia en donde el conocimiento unido de la raza humana es insignificante y ofrecerá un poder equivalente a su inteligencia. Quizá esté usando una expresión muy directa y cruda, pero mi objetivo es proporcionarle al estudiante la naturaleza del poder que él puede emplear y el método con el que lo puede lograr, y así establecer mi posición completamente, aunque tu propósito no sea dirigir el cosmos entero, pero atraer beneficios físicos, mentales, morales o financieros a tu vida o la de otro. Desde este punto de vista individual, el poder universal creativo no tiene mente propia, y es así que tú puedes decidir por él. Cuando se ha hecho una decisión por él, nunca usurpa su lugar como el poder creativo, pero instantáneamente activa su trabajo para llevar a cabo el propósito para el cual fue concentrado, y a menos de que esta concentración haya sido disipada por el mismo agente, tú mismo, que la produjo en primer lugar, trabajará en ésta gracias a la ley de crecimiento para terminar la manifestación en el plano exterior. Señor, al tratar con esta gran inteligencia impersonal, estamos trabajando con el infinito, y debemos comprender a la infinidad como aquello que toca todos los puntos, y si así lo hace, no debe existir dificultad en entender que esta inteligencia puede atraer desde los confines del mundo todos los medios requeridos para su propósito, y comprendiendo la ley a través de la cual el resultado es ejecutado, definitivamente debemos dejar a un lado todo cuestionamiento acerca de los medios específicos que se emplearán en cualquier caso. El cuestionar esto es como sembrar la semilla de la duda, la cual debe ser erradicada como nuestro primer objetivo, y nuestra labor intelectual debe ser dirigida no en el intento de divisar las múltiples causas secundarias que deben combinarse para producir el resultado deseado, poniéndole de antemano qué causas particulares deben ser necesarias y de qué lugar deben ir. Por el contrario, la labor intelectual debe estar dirigida para ver más claramente el raciocinio de la ley general a través de la cual las vías de causas secundarias se ponen en movimiento. Utilizado nuestro intelecto de la forma descrita anteriormente, puede ser nuestro mayor obstáculo para el éxito, pues solo ayuda a que nuestras dudas se incrementen, pues se está tratando de comprender particularidades que están enteramente fuera de su círculo de visión por el momento, pero, utilizado posteriormente, constituye un apoyo material para mantener ese núcleo, sin el cual no hay centro desde el cual el principio de crecimiento pueda afianzarse. El intelecto solo puede deducir consecuencias desde los hechos que es capaz de identificar, y, consecuentemente, no puede deducir ninguna seguridad de hechos de cuya existencia aún no tiene conocimiento por medio de sus sentidos externos, pero, por la misma razón, puede entender la existencia de una ley a través de la que las circunstancias aún no manifestadas son traídas a su manifestación. Entonces, usado en su orden correcto, el intelecto se convierte en sirviente de ese poder más interior dentro de nosotros, que manipula la sustancia invisible de las cosas, y que podríamos llamarle primera causa relativa. 9. Causas y condiciones La expresión primera causa relativa se usó en la última sección para distinguir de las causas secundarias la acción de la causa universal primaria del principio creativo en la mente individual. Según exista en nosotros la causa primaria, ésta tiene el poder de iniciar un tren causativo dirigido a un propósito individual. Es causa primaria, por ser, el poder para iniciar, una secuencia fresca de causa y efecto, y es relativa al referirse a un propósito individual y, por lo tanto, puede hablarse de ella como causa relativa primaria o como el poder primario manifestado por el individuo. La comprensión y el uso de este poder es el objetivo total de la ciencia mental y, por lo tanto, es necesario que el estudiante vea claramente la relación entre causas y condiciones. Una sencilla ilustración explicaría este propósito mejor que una elaborada discusión. Si se lleva una vela encendida a un cuarto, el cuarto se ilumina y, si se retira la vela, el cuarto regresa a la oscuridad. Ahora bien, tanto la iluminación como la oscuridad son condiciones. Una positiva, que resulta de la presencia de la luz, y otra negativa, que resulta de su ausencia. De este ejemplo sencillo, podemos ver que toda condición positiva tiene una condición negativa exactamente opuesta y correspondiente y que esta correspondencia resulta de que ambas están relacionadas a la misma causa, una positiva y otra negativamente. En consecuencia, podemos sentar la regla de que todas las condiciones positivas resultan de la presencia activa de cierta causa y todas las condiciones negativas de la ausencia de tal causa. Una condición, ya sea positiva o negativa, nunca es la causa primaria y la causa primaria de cualquier serie jamás puede ser negativa, dado que la negación es la condición que surge de la ausencia de una causa activa. Esto debe entenderse minuciosamente ya que es la base filosófica de todas esas negaciones que juegan un papel tan importante en la ciencia mental y que pueden resumirse en la declaración de que como el mal es negativo o la ausencia del bien, no tiene existencia sustancial en sí mismo. Sin embargo, en cuanto las condiciones llegan a existir, ya sean positivas o negativas, se convierten a su vez en causas y producen otras condiciones y así hacia infinitud, creando una cadena de causas secundarias. Mientras emitamos juicios basados solamente en la información de los sentidos externos, estaremos trabajando en el plano de la causa secundaria. No veremos más que una sucesión de condiciones que son parte de una cadena infinita, condiciones antecedentes que surgen del pasado y que se extienden hacia el futuro y desde este punto de vista estaremos bajo el puño de hierro de un destino del que parece no haber posibilidad de escapatoria. Esto se debe a que los sentidos externos son solamente capaces de abordar las relaciones de un modo limitado, dado que son instrumentos a través de los que obtenemos conocimiento de lo relativo y lo condicionado. Ahora bien, la única manera de escapar es elevándonos de la región de las causas secundarias hacia la de la causa primaria, donde se encuentra la energía originadora antes de haber pasado a la manifestación como condición. Esta región se encuentra dentro de nosotros mismos, es la región de las ideas puras y es por esta razón que he enfatizado los dos aspectos del espíritu como pensamiento puro y como forma manifiesta. La imagen de pensamiento o patrón ideal de una cosa es la causa primaria, en lo que se refiere a esa cosa, es la sustancia de esa cosa, sin haber sido aún afectada por condiciones antecedentes. Si nos damos cuenta de que todas las cosas visibles a nuestro alrededor deben tener su origen en el espíritu, entonces comprenderemos que toda la creación a nuestro alrededor es evidencia de que el punto de partida de todas las cosas está en las imágenes de pensamiento, ideas, ya que ninguna otra acción sino la formación de tales imágenes pudo concebirse del espíritu antes de que se manifestara en materia. Si entonces este es el modus operandi del espíritu para su autoexpresión, solamente tenemos que transferir esta concepción de la escala del espíritu cósmico que trabaja en el plano de lo universal a la del espíritu individualizado que trabaja en el plano de lo particular para ver que al formar el patrón ideal en nuestro pensamiento ponemos en movimiento la causa primaria relacionada a este objeto específico. No hay diferencia en especie entre la operación de la causa primera en lo universal y en lo particular. La diferencia es solamente una diferencia de escala pero el poder en sí es idéntico por lo tanto debemos tener siempre muy claro si estamos siendo o no la primera causa consciente. Noten la palabra consciente porque consciente o inconscientemente siempre estamos usando la causa primaria. Por esto enfatice el hecho de que la mente universal es puramente subjetiva y por lo tanto está atada a las leyes que se aplican a la mente subjetiva en cualquier escala. Siempre estamos imprimiendo algún tipo de ideas sobre la mente universal ya sea que estemos o no conscientes del hecho y nuestras limitaciones resultan de haber impreso sobre ella la idea de limitación la cual hemos absorbido limitando así cualquier posibilidad a la región de las causas secundarias. Pero ahora que la investigación nos ha demostrado que las condiciones jamás son causas en sí mismas sino meros eslabones subsecuentes en una cadena que se comenzó en el plano del ideal puro lo que tenemos que hacer es revertir nuestra manera de pensar y ver al patrón ideal como lo real y a la manifestación externa como mero reflejo que debe cambiar con cualquier cambio que se produzca en el objeto que lo genera. Por estas razones es esencial saber si estamos o no usando conscientemente la causa primaria con un propósito definido o no y este es el criterio. Si vemos la satisfacción de nuestro propósito como algo dependiente o como parte de las circunstancias pasadas, presentes o futuras no estamos haciendo uso de la causa primaria hemos descendido al nivel de la causa secundaria la cual es la región de las dudas miedos y limitaciones todos los cuales se imprimen en la mente subjetiva universal con el inevitable resultado que construirá las correspondientes causas externas pero si nos damos cuenta que la región de las causas secundarias es la región de las meras reflexiones no pensaremos en nuestro propósito como en algo que depende de ninguna condición sino que sabremos que al formar la idea de ello en lo absoluto y al mantener esa idea hemos moldeado la causa primaria en la forma deseada y podemos esperar los resultados con gozosa expectación Aquí encontramos la importancia de entender la independencia del espíritu del tiempo y del espacio Un ideal como tal no puede formarse en el futuro o debe formarse aquí y ahora o no debe formarse para nada Y es por esta razón que todo maestro que ha hablado alguna vez con conocimiento del tema ha impreso en sus seguidores la necesidad de imaginar la satisfacción de sus deseos como algo ya realizado en el plano espiritual una feita copri como condición indispensable de la satisfacción de tal deseo en lo visible y concreto Cuando esto se entiende debidamente cualquier ansiedad acerca de qué medios se utilizarán para la realización de nuestros propósitos se ve como algo totalmente innecesario Si el fin ya se aseguró entonces todos los pasos que llevan a él estarán igualmente seguros Los medios llegarán al pequeño círculo de nuestras actividades conscientes día tras día en el orden debido y luego hemos de trabajar sobre ellos no con miedo duda o emoción febril sino calmada y gozosamente porque sabemos que el fin ya está asegurado y que nuestro uso razonable de tales medios como se presenten en la dirección deseada es solamente una porción de un movimiento coordinado mucho más grande del cual no admite duda el resultado final La ciencia mental no ofrece un premio a la pereza sino que elimina la ansiedad y la laboriosidad del trabajo asegurando al trabajador el éxito de su labor sino en la forma precisa en que lo solicitó de otra manera más adecuada Pero supongamos que cuando llegamos al punto donde alguna decisión importante tenga que tomarse decidiramos mal bajo la hipótesis de que el fin ya está asegurado no se puede decidir erróneamente Tu decisión correcta es tan solo uno de los pasos necesarios para la obtención de un fin como cualquiera de las otras condiciones que nos dirigen a él Por lo tanto aunque debemos ser cuidadosos en evitar acciones apresuradas podemos asegurarnos que la misma ley que controla el resto de las circunstancias en la dirección correcta también influenciará nuestro juicio en esa dirección para obtener buenos resultados debemos entender debidamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos usando Este poder es inteligente nosotros somos inteligentes y ambas inteligencias deben cooperar No debemos precipitarnos a la ley y esperar que haga por nosotros lo que solamente puede hacer a través de nosotros Por eso debemos usar nuestra inteligencia y saber que está actuando como instrumento de una inteligencia mucho mayor y al tener este conocimiento podremos y deberemos cesar toda ansiedad sobre el resultado final En la práctica debemos primero formar la concepción ideal de nuestro objeto con la intención definitiva de imprimirla sobre la mente universal Es esta intención la que estreta el pensamiento de la región de las meras imaginaciones causales Así podemos afirmar que nuestro conocimiento de la ley es razón suficiente para esperar calmadamente los resultados correspondientes y que por lo tanto todas las condiciones necesarias nos llegarán a su debido tiempo Entonces podemos regresar a los asuntos cotidianos con la tranquila seguridad de que las condiciones iniciales o ya están aquí o pronto llegarán a nuestra vista Si no las vemos inmediatamente descansemos satisfechos en el conocimiento de que el prototipo espiritual ya está en existencia y esperemos hasta que alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada comience a manifestarse Puede que sea una circunstancia pequeña pero es la dirección y no la magnitud la que debe tomarse en cuenta Tan pronto como la veamos debemos considerarla como el primer brote de la semilla que hemos plantado en el absoluto y hacer calmadamente y sin excitación lo que requieran las circunstancias Al hacer esto veremos que se nos llevará a nuevas circunstancias en la misma dirección hasta que nos encontremos guiados paso a paso hasta conseguir nuestro objetivo De esta manera el entendimiento del gran principio de la ley de abastecimiento por medio de experiencias repetidas nos liberará de pensamientos ansiosos o labor extenuante y nos llevará a un mundo nuevo donde el uso de todos nuestros poderes ya sean mentales o físicos serán solamente el desenvolvimiento de nuestra individualidad sobre las líneas de su propia naturaleza y por lo tanto una fuente perpetua de salud y felicidad sin duda un incentivo suficiente para estudiar cuidadosamente las leyes que gobiernan la relación entre el individuo y la mente universal 10 intuición hemos visto que la mente subjetiva es susceptible a la sugestión de la mente objetiva pero también existe una acción de la mente subjetiva sobre la mente objetiva la mente subjetiva individual es su ser más profundo y su cuidado primordial es el mantenimiento de la individualidad ya que es su fuente y dado que es espíritu puro tiene su existencia en ese plano del ser donde todas las cosas subsisten en el eterno aquí y ahora universal puede entonces informar a la mente menor de cosas removidas de su alcance de saber ya sea por los elementos de distancia de futuro podemos asignarle un poder ilimitado a la percepción de la mente subjetiva ya que debido a la ausencia de las condiciones de tiempo y espacio debe de concentrar todas las cosas en un enfoque presente y ahí emerge la pregunta ¿por qué no se mantiene a la mente objetiva informada de todo? y la respuesta es que lo haría si la mente objetiva estuviese lo suficientemente entrenada para reconocer las recomendaciones otorgadas y uno de los propósitos de la ciencia mental es llevar a cabo este entrenamiento cuando reconocemos que la posición de la mente subjetiva es la manutención de la individualidad no podemos dudar que mucho de lo que consideramos como un movimiento espontáneo de la mente objetiva tiene su origen en la mente subjetiva impulsando a la mente objetiva en la dirección correcta sin estar nosotros conscientes de ello pero hay veces cuando la urgencia del caso lo amerita o cuando por una razón desconocida la mente objetiva se compenetra con la mente subjetiva que la voz interior se escucha más fuerte y persistentemente cuando esto sucede haremos bien en prestar toda nuestra atención a esa voz interior la importancia de entender y seguir la intuición no puede ser exagerada pero yo admito de corazón la dificultad práctica de mantener el balance entre ignorar la voz interior o dejarnos llevar por locura sin fundamento la mejor guía es el conocimiento que nos llega con la práctica la que gradualmente nos conduce a la adquisición de un segundo sentido interior que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso y que parece aumentar por medio del sincero deseo por la verdad ni el reconocimiento del espíritu como su fuente los únicos principios generales que el escritor puede deducir de su propia experiencia son que cuando a pesar de toda apariencia apuntando en dirección de cierta línea de conducta si aún existe un sentimiento persistente para no seguirla en la mayoría de los casos se encontrará que los argumentos de la mente objetiva aunque correctas según los hechos conocidos objetivamente ignoraba hechos que no podían ser reconocidos objetivamente en aquel momento pero que conocía la intuición otro principio es que a menudo nuestra primerísima impresión o sentimiento sobre cualquier asunto suele ser el correcto antes de que la mente objetiva comience a argumentar sobre el tema es como la superficie tranquila de un lago que refleja la luz claramente de arriba pero en el momento en que empieza a arruir basándose en experiencias externas ellas también se reflejan sobre su superficie haciendo que la imagen original se vea borrosa e irreconocible esta primera concepción se empaña rápidamente por lo que debe de ser cuidadosamente observada y registrada en la memoria prestando atención a los muchos argumentos que se presentarán en el plano objetivo sin embargo es imposible someter esta acción tan interior de la intuición a reglas duras e inflexibles y más allá que notar cuidadosamente casos particulares tal y como van ocurriendo probablemente el mejor plan para el estudiante será incluir todo el tema de la intuición en el principio general de la ley de atracción especialmente si observa cómo esta ley interactúa con esta cualidad del espíritu universal de que ya hemos hablado 11 la sanación muchos autores han escrito y planteado sobre el tema de la sanación y merece por completo toda la atención que se le ha dado pero el objeto de estas conferencias es más bien el de afianzar en el estudiante aquellos principios generales en el que todo el uso consciente del poder creativo del pensamiento está basado en establecer las reglas para su aplicación específica por lo tanto examinaré los principios generales que parecen ser comunes dentro de los diversos métodos de sanación mental que están en uso estos derivan su eficacia no de la peculiaridad del método específico sino poseer el método que permite que las leyes naturales actúen ahora bien el principio universalmente expuesto por todo sanador mental en cualquiera de los términos en los que se ha explicado es que la base de toda sanación es un cambio de creencia la secuencia de donde resulta esto es la mente subjetiva es la facultad creativa dentro de nosotros y crea todo aquello que la mente objetiva le imprime la mente objetiva o intelecto imprime su pensamiento en la mente subjetiva el pensamiento es la expresión de la creencia todo lo que la mente subjetiva crea es la reproducción externa de nuestras creencias nuestro objetivo principal es cambiar nuestras creencias no podemos hacer esto sin una sólida convicción de la falsedad de nuestras viejas creencias y de la veracidad de las nuevas creencias y esto se basa en la ley causativa la cual me he interesado en explicar la falsa creencia que se materializa en el mundo externo como enfermedad es la creencia de que una causa secundaria la cual es simplemente una condición es la causa primaria el conocimiento de la ley nos demuestra que sólo existe una causa primaria y este es el factor al que hemos llamado la mente subjetiva o subconsciente de nuestra individualidad por esta razón he insistido en la diferencia entre colocar una idea en la mente subconsciente esto es en el plano de lo absoluto sin referencia de tiempo y espacio y colocar la misma idea en la mente consciente intelectual la cual sólo percibe las cosas relacionándolas a su tiempo y espacio ahora la única concepción que puedes tener de ti mismo en lo absoluto o incondicional es que eres espíritu viviente puro no obstaculizado por condiciones de cualquier clase por lo tanto no estás sujeto a la enfermedad cuando esta idea está firmemente impresa en la mente subconsciente se materializa en el mundo externo la razón por la cual este proceso no es siempre exitoso en el primer intento es porque toda nuestra vida hemos retenido la falsa creencia de la enfermedad como una entidad en sí misma y por lo tanto ésta se ha convertido en causa primaria en vez de ser meramente el resultado de una condición negativa por la ausencia de una causa primaria y una creencia que se engendró desde la infancia no se puede erradicar de un momento a otro entonces encontramos frecuentemente que después de haber dado un tratamiento hay una mejoría en la salud del paciente y poco después los síntomas reinciden esto es porque la nueva creencia en su facultad creativa aún no ha tenido tiempo suficiente para penetrar a las profundidades de la mente subconsciente y que sólo ha entrado parcialmente cada tratamiento subsecuente refuerza su consciente dentro de la aceptación de la nueva creencia hasta que se efectúa una cura permanente este es el método de autosanación basado en el propio entendimiento de la ley de su ser obtenido por el paciente pero no todo hombre y mujer tiene este conocimiento de la ley o al menos no lo reconocen tanto como para poder darse un tratamiento existoso a sí mismo y en estos casos se vuelve necesaria la intervención del sanador o practicante metafísico la única diferencia entre sanador y paciente es que el sanador ha aprendido cómo controlar al máximo los modos menos conscientes del espíritu por el de mayor consciencia mientras que el paciente no ha alcanzado aún este conocimiento y lo que el sanador hace es sustituir su propia conciencia objetiva consciente la cual es la voluntad asociada al intelecto por la del paciente y así encontrar el acceso a la mente subconsciente del paciente e imprimirle la idea de salud perfecta a continuación surge una pregunta ¿cómo es que el sanador puede sustituir su propia mente consciente por la del paciente? y la respuesta muestra la aplicación práctica de aquellos principios tan abstractos que he introducido y establecido desde las primeras secciones nuestra concepción ordinaria común es la de una personalidad individual que termina donde empieza la personalidad del otro en otras palabras que las dos personalidades están completamente separadas esto es un error no hay tal línea tan exacta de demarcación entre personalidades y las fronteras entre una y otra pueden ser reducidas o incrementadas en su rigidez de acuerdo a la voluntad de hecho pueden ser temporalmente suprimidas de tal manera que las dos personalidades se fusionan por un momento como una sola la acción que toma lugar entre el paciente y sanador depende de este principio el sanador le pide al paciente que adopte una actitud mental receptiva indicando así que va a ejercitar su volición con el propósito de remover la barrera de su personalidad objetiva y así poder permitir la entrada al poder mental del sanador a su vez el sanador hace lo mismo con la diferencia que mientras el paciente por su parte quita la barrera con la intención de recibir el flujo del poder mental el sanador lo hace con la intención de canalizar a ese flujo y así gracias a la acción conjunta de las dos mentes las barreras de las dos personalidades son eliminadas y la dirección de los dos flujos de ebolición se establece fluye activamente del sanador por así decirlo para pasar al paciente que está pasivamente dispuesto a recibirla de acuerdo con la ley natural universal de que el influjo debe de ser siempre desde el plenum al vacío a esta eliminación mutua de las barreras mentales externas entre sanador y paciente es lo que se le denomina empatía mutua aquí se encuentra una aplicación práctica del principio explicado anteriormente en este libro de que el espíritu puro está presente en su totalidad en todo lugar simultáneamente es por esta razón que tan pronto como el sanador reconoce que las barreras externas de la personalidad entre él y el paciente han sido suprimidas puede comunicarse con la mente subconsciente de su paciente como si fuera la suya propia ya que ambas mentes son espíritu puro el pensamiento de su identidad las hace idénticas las dos están concentradas en una sola entidad a tal punto que la mente consciente del sanador puede sostener la mente subjetiva del paciente de acuerdo al principio universal del control de la mente objetiva por medio de la sugestión por esto he insistido en eliminar la distinción entre espíritu puro concebido independientemente de la extensión de cualquier matriz y aceptar la condición de éste como extensión de una matriz si concentramos nuestra mente pensando en la condición de la enfermedad del paciente como una entidad separada no estamos concibiendo al paciente como espíritu puro lo cual no nos permitirá entrar eficazmente a la fuente de su ser por esto debemos retirar nuestro pensamiento de la contemplación de todo síntoma y de hecho de toda su personalidad física y debemos de pensar en el paciente como individualidad puramente espiritual y como tal enteramente libre de estar sujeta a cualquier condición por consecuencia las condiciones máximas de vitalidad e inteligencia propias del espíritu puro se materializan en el mundo externo al pensar así del paciente afirmamos mentalmente que la correspondiente vitalidad perfecta que es su creencia interna se reconstruirá externamente al ser impresa esta sugestión por el pensamiento consciente del sanador mientras al mismo tiempo el paciente está aceptándolo el resultado es que la mente subconsciente del paciente se unifica con el reconocimiento de su propio poder verdador de vida y de acuerdo a la ley de la mentalidad subjetiva procede a llevar el trabajo de esta sugestión hacia la manifestación externa reemplazando la enfermedad por la salud debe entenderse que el propósito de este proceso aquí explicado es el de fortalecer la individualidad del sujeto y no de dominarla el usarla para dominar sería un acto inverso trayendo la penalidad correspondiente para el practicante en esta descripción he contemplado el caso en el que el paciente está cooperando con el sanador habiendo sido instruido previamente por el sanador acerca de los amplios principios de la ciencia mental siempre y cuando no esté relacionado con ellos pero esto no siempre es recomendable o posible hay veces que el pronunciamiento de principios crea oposición entre prejuicios existentes y cualquier antagonismo activo de parte del paciente tenderá a intensificar la barrera de la personalidad consciente que como primer objetivo del sanador debe ser eliminada en casos como estos nada es tan eficiente como el tratamiento ausente si el estudiante ha comprendido todo lo que se ha dicho en el tema del espíritu y la materia verá que en el tratamiento mental el tiempo y el espacio no cuentan para nada porque la acción completa toma lugar en un plano en el que estas condiciones no existen y por eso es intranscendente que el paciente tenga que estar en presencia inmediata del sanador o en territorio distante sobre estas circunstancias se ha encontrado por experiencia que uno de los modos de sanación más efectivos es el de hacer tratamientos mientras duerme el paciente ya que naturalmente todo su sistema está en estado relajado previniendo lo de presentar oposición consciente al tratamiento y bajo la misma regla el sanador es capaz de tratar aún más eficientemente durante su propio dormir que durante su estado despierto antes de irse a dormir imprime firmemente en su mente subjetiva para que se lleve la sugestión curativa a la mente subjetiva del paciente y entonces gracias a los principios generales de la relación entre la mente subjetiva y objetiva esta sugestión es conducida durante todas las horas en que la individualidad consciente se encuentra en reposo este método es aplicable a los niños pequeños a los que los principios de la ciencia no se les pueden aún explicar y también a personas a distancia y en verdad la única ventaja adicional para el encuentro personal del paciente y el sanador es en la instrucción que es dada oralmente o cuando el paciente se encuentra en ese estado inicial de conocimiento donde la presencia visible del sanador da la impresión sensación que algo se está haciendo y que no se podría hacer en su ausencia de otro modo la presencia o la ausencia del paciente son asuntos perfectamente indiferentes el estudiante debe de recordar que la mente subconsciente no necesita trabajar a través del intelecto o mente consciente para producir sus efectos curativos es parte de la eterna fuerza creativa de la naturaleza mientras que el intelecto no es creativo sino distributivo de la sanación mental solo hay un paso a la telepatía clarividencia y otros modos de manifestación de poder transcendental que se exhiben de vez en cuando por medio de la entidad subjetiva que obedece a leyes tan exactas como aquellas que gobiernan a las que estamos acostumbrados a considerar como nuestras facultades más normales pero estos temas no se adecuan al enfoque de este libro cuyo propósito es exponer los amplios principios que subyacen a todo fenómeno espiritual hasta que estos principios sean entendidos claramente el estudiante no aprovechará el estudio detallado de los poderes más interiores ya que hacerlo sin una base de conocimiento firme y algo de experiencia en la aplicación práctica lo expondrá a cosas desconocidas que no le aprovecharán positivamente sino que serán contrarios a los principios científicos que nos dicen que el adentrarse a lo desconocido solo debe hacerse desde lo conocido de otro modo solo se llegará a una región confusa de trabajo sin principios claramente definidos para su guía